¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. El día de hoy vamos a preparar un rico quesillo tradicional venezolano. Para prepararlo necesitamos los siguientes ingredientes para realizar el caramelo. Vamos a necesitar una taza de azúcar y media taza de agua y por supuesto la quesillera donde lo vamos a preparar. Agregamos el agua y el azúcar en nuestra quesillera y lo mezclamos. Lo llevamos al fuego. Y lo vamos a colocar a fuego. Al fuego. Al fuego. Y vamos a esperar que se derrita y se forme nuestro caramelo. Esperamos hasta que tenga nuestra consistencia deseada. ... 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 de su preferencia y seguimos mezclando una vez mezclado todos los ingredientes procedemos a agregar la mezcla a nuestra quesillera donde previamente hicimos el caramelo ok para cocinarlo procedemos a realizarlo con baño en baño de maría ya tenemos nuestra olla con agua nuestra quesillera procedemos a tapar la quesillera y tapamos nuestra olla de presión y lo vamos a dejar cocinando durante una hora a fuego medio transcurrido una hora de la cocción ya tenemos listo nuestro quesillo ahora vamos a proceder a desmoldarlo listo ya tenemos nuestro quesillo preparado listo ya tenemos nuestro quesillo preparado Gracias.